En el Mercadito Virgen de la Candelaria, fundado en 1967, los comerciantes están ofertando diversos productos, entre ellos los granos básicos. El arroz se cotiza entre 13 a 16 córdobas, dependiendo de la calidad que escoja. El frijol rojo está a 15 córdobas por libra y el litro de aceite a 44. Toda la clientela que tenemos aquí a los alrededores, que vengan a comprarlos, porque los precios los mantenemos y tenemos como para servirles a todos los clientes. Tenemos el arroz que está abundante, tenemos capacidad para venderles, pueden venir a visitarlos. ¿Hay abundancia en los mercados? Sí, hay todavía, hay bastante. Las frutas y verduras llenan de color este mercadito, que desde hace 25 días estrena nuevo techo y que mejora su infraestructura. Se está manteniendo el precio. ¿Sale ahí en las ventas? Bien, gracias a Dios, todos los días vendemos, pues, no dejamos de vender. ¿A cómo tiene el aguacate? A 20 pesos los aguacates, la mandarina barata, 5 en 20, los bananos a 20 a la docena, el limón a 50 a la docena y a 40. ¿El pipián? A 10 pesos, que estaba a 15, ahora se está dando a 10 córdobas el pipián. ¿Están completamente abastecidos los mercados en verduras y frutas? Sí, gracias a Dios, sí, no se ha dejado de vender, se trae el producto, todos los días rellenamos, todos los días terminamos, gracias a Dios. Aquí también encuentra productos avícolas a bajos precios como el pollo entero a 37 la libra, la pechuga con ala a 38 y la cajilla de huevo a 120 córdobas. Tania Joya, TV Noticias.